Hola a todas, espero se encuentren muy bien. Como siempre sean muy bienvenidas a este canal. De antemano agradecerles que estén aquí conmigo otra vez. En el video de hoy les voy a hablar de un producto. Yo estaba en tiendas de uno comprando cositas para la cocina y de repente algo llamó mi atención y eran unas cápsulas de vitamina E y aloe vera para el rostro. Venían en este empaque, son de la marca Max One y son estas. Trae 15 unidades, 15 cápsulas y vienen en este empaque de pasta. Se abre así. Nos dice que mantener en un lugar fresco y seco, apartado de la luz y antes de aplicarla es como siempre tener la piel limpia. Aplicar en rostro y cuello y con la yemita de los dedos hacer masajes suaves. La capsulita es así, esa puntita la giramos y se rompe. Lo primero que les voy a decir es que el olor no me gustó. Para mí no es un olor agradable. La cápsula, cada cápsula trae muy buena cantidad que alcanza perfectamente para el rostro y el cuello. Esto es un aceitico. Es un aceitico que no se absorbe completamente. Yo me lo aplico todas las noches y a la mañana siguiente cuando me despierto, me toco la cara y ahí está el aceitico. Entonces para que tengamos eso en cuenta de que no se va a absorber completamente. Esto sirve para líneas de expresión o arruguitas, manchas y tengo entendido que también sirve para el acné. Entonces yo me lo aplico en todo el rostro y en el cuello, hago los masajitos, pero específicamente la estoy usando como contorno y me ha gustado mucho. Esta piel sabemos que es muy delicada y en mi caso es muy seca y esta vitamina me la hidrata y me la deja muy suave. Entonces como contorno de ojos me ha gustado mucho. Otra manera como podemos usarlas es mezclar una o dos cápsulas en la crema hidratante y esa crema va a quedar muy buena. Pueden ser estas o pueden ser cualquier otras cápsulas de vitamina E de otra marca. Entonces muy, muy buenas. A mí sí me han gustado. A la hora de retirarlas, cuando yo pues me levanto y me voy a lavar el rostro, no es difícil de quitar, no es que me tenga que dar varias lavadas porque el aceite no se quita, no. El aceitico es fácil de retirar. Pero entonces como para tener en cuenta de que vamos a tener ahí esa sensación aceitosita por un buen tiempo, en mi caso toda la noche, pues que igual estoy pues dormida, entonces no es cosa pues del otro mundo tampoco. Bueno, entonces ya les dije el precio. Esto costó 8,490 pesos. Bueno, entonces solo fue este producto, pero me pareció interesante contarles mi experiencia. Como que incluir la vitamina E puede ser como les digo esta o de otras marcas, pero sí son muy, muy buenas para tenerlas incluidas en la rutina facial. Bueno, entonces espero que este video de alguna manera les haya parecido útil y darles nuevamente las gracias por acompañarme siempre en estos videos. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy, muy, muy pronto. Chao.